¡Buenos días familia! ¿Cómo estáis? Hoy es domingo, empiezo el vlog. El domingo porque hoy tenemos plan. Nos vamos a desayunar a una cafetería que habéis visto a veces por aquí, pero que hoy mi hija tenía antojo y quería ir. Vamos los tres y luego vamos a ir a un market en las afueras de Madrid, por la zona de Fuente del Saz. Y allí han puesto pues como una zona de food truck. Mi amiga Brenda de Choker también ha puesto un puestecito. Así que nos vamos a verla y seguramente comamos fuera. Y empezamos el vlog, empezamos semana. Una semana súper interesante y muy viajera de trabajo. ¡Empezamos! ¡Buenos días! Bueno, vamos allá. A desayunar. A ver qué tiene Brenda en el puestecito. Ro, sácame las llaves que están en mi abrigo y dámelas para poderlas meter aquí abajo. ¡Ay, no he cogido gafas de sol! ¡Ay, qué hace un sol tan brillante! ¡Chacha! ¡Que me pega un parraque! Pues el volumen que ya hace el coche. Pero lo llevo de los podcasts. ¡Oh, madre de Dios! ¡Qué gente! ¡Un montón de gente! ¡Un montón de gente! ¡Vale! ¡Vamos a desayunar! ¡Gracias! ¡¿Están ricas?! ¡No! A mí me gustan mucho estas. Yo tengo la primera. ¿Están ricas? Los niños se han pedido esto, que obviamente yo no puedo tomar. A lo mejor son sin gluten. Sí, claro. ¡Pregunta! Son todos con gluten, súper gluten, así que yo un café con leche, ahora me lo traen. Pues acabamos de llegar al vivero, bueno hace un día súper bueno, mirad, o sea, es que estamos justo al lado de Barajas. Estaba aparcando y una seguidora ha aparcado delante de mí y me dice, ay, que te sigo. Qué feliz me hace. Vale, vamos al lío. Esa es para mí, no es para ti. No, ya lo sé. Sí, por eso te lo he dicho. Es para mí. ¡Buah! Estas pendientes, qué brutales. Otro día vi en un vídeo mío, antiguo, me di cuenta que llevaba puesta esta pulsera y me levante a las 11 de la noche al joyerito mío a poner... ¡Me! Aquí sigo. Me estoy comprando un billete para volver mañana. Mañana me ha que es lunes, que vuelva a Sevilla y dormir en Sevilla. ¿Cómo son los nuevos collares que he cogido esta mañana? En el mercadillo. Me gustan un montón. Pues nada, sigo aquí, así que luego os cuento. Estoy aquí enganchada a la batería y estoy entre subirme a duchar, que son las 8, me voy a quitar la coleta, o a hacer la cena. Yo creo que me voy a subir a duchar porque así me ducho de 8 a 8 y media y se me va secando el pelo mientras hago cena y tal, y así luego me cuesta menos secármelo. Yo creo que sí. Me voy a subir el iPad porque mientras me desmaquillo veo el vídeo de Paula Sanz que ya ha publicado. Por aquí está todo en calma. El otro día os decía que tengo más vedas de gobalis, esta buena calabaza que huele que no vea. No, 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 no. Me mandaba por aquí y luego me daba cuenta de que era la paralela. Sí, y yo buscaba un coche negro. O sea que estábamos las dos perdidas. Acabo de llegar a Huelva y creo que me está esperando ya mi clienta. Así que luego os cuento cositas. Empieza mi día hoy aquí. Buenas tardes familia, ¿cómo estáis? Son las 6 menos 10 de la tarde. Obviar mi cara de cansada. He tenido asesoría con mi clienta en un pueblo de Huelva. Luego me ha traído a Huelva. He tenido otra asesoría con otra clienta aquí en Huelva capital. A las 4 me ha dejado en el corte inglés. He comido en la cafetería del corte inglés una tortilla francesa y una Coca-Cola. Era lo que podía acceder porque me habéis escrito algunas y me habéis dicho si que os envuelva. Pero de verdad, o sea, voy cargada con la maleta y no me apetece nada ir con la maleta por ahí cargando. Así que he estado trabajando, he estado contestando vuestros mails, gestionando cosas para la semana que viene de trabajo, tanto de Instagram como de la escuela como de asesorías. Estoy un poco espesa, pero bueno. Y nada, me he venido andando hasta aquí. En una hora y 20 sale mi tren. Así que voy a terminar de editar el vídeo que ya habréis visto, pero que para mí es pasado mañana. Y aquí estoy, a la espera de que llegue mi tren. Supongo que sobre menos cuarto estará aquí, podremos subirnos y marcharme a Sevilla. Hoy duermo a Sevilla, en el hotel Room 007. Como te dice. Mañana tengo otra asesoría en Sevilla. Y a las 12 y media cojo el tren a Granada. Y mi hermano nos espera allí a mediodía, que llego a las 3. Y por la tarde pienso estar toda la tarde en pijama, en casa de mi hermano, haciendo nada, que él está de tarde. Y luego cuando llegue cenaremos, ir a la cama. Que al día siguiente tengo otra asesoría en Granada. Y a las 3 cojo el ave para Madrid. Esa es mi vida esta semana. Estamos a lunes y yo ya estoy reventada. Os cuento cosas. Cuando llegué a Sevilla, os enseño cosas de Sevilla y os enseño la habitación. Seguro que eso puede. Vale, pues luego nos vemos. Voy a quitarme cosas, a esperar a que venga mi globo y a cenar. Y mañana más y mejor. Y estaba intentando para hacer mañana una foto, pero el trípode no funciona. Ya veremos a ver cómo me las ingenío. Ya veremos a ver. Hasta mañana. Buenos días, familia. ¿Cómo estáis? Bueno, ya habéis visto que he empezado la mañana tomando un café. He despertado a las 7, pero he decidido que hasta las 7 y media no me iba a levantar. Porque es que no podía. O sea, el día de ayer me machaco. Me he tomado mi café. Me voy ahora que he quedado con mi cliente a las 9. Tengo que ir andando. Son como 10 minutos, pero hace bastante fresquito. Entonces estoy como retrasando el momento de salir porque hace bastante fresquito, aunque voy abrigado. El hotel este, os lo dejo por aquí etiquetado. Es una pasada. Si venís a Sevilla, lo recomiendo 100%. Porque está en todo el centro de Sevilla. Y es una maravilla. O sea, mi habitación, súper cómoda la cama, una pasada. O sea, últimamente estoy yendo a unos sitios que tienen las camas más cómodas que en mi casa. Pues nada, empezamos el día y hoy voy contando cositas. ¿Sabéis lo peor de estos viajes? Porque estoy muy poco tiempo en los sitios y voy cargada con la maleta. También tengo que decir que lo habitual no es que yo haga este tipo de trips. Rollo tres días, sino que voy y vuelvo. En el día. Estoy en pleno centro. En la calle Rioja. Los que seáis de aquí, lo sabréis. Vamos a ver si luego donde he quedado con mi clienta. Estoy en casa de mi clienta, me ha dado permiso para grabar y efectivamente, nos ha pasado. Hemos hecho una gran limpieza, pero bueno, volvemos otra vez a la misma. Piezas súper desactualizadas que hay que darles una vuelta porque al final hay que incorporar al armario prendas que realmente vayan con nosotros y hablen de nosotros, pero hablen de nosotros para bien. Y estas prendas pues ya no nos representan. Así que nada, fenomenal. Vamos a hacer un gran trabajo. Pues aquí estoy, en casa de mi hermano, con la mantita. No puedo más. O sea, he estado haciendo dos rutas de tiendas, una para fiesta y otra para una de las clientas de ayer. Pasando el informe de esta mañana, gestionando alumnas, editando el vídeo. No puedo más. No pucmes, como dicen en catalán. Me gusta a mí esa expresión. Creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana, más y mejor, mi hermano se fue a trabajar, fue a buscarme, se fue a trabajar. Ahí viene esta noche tarde. Así que yo creo que me acostaré temprano porque mañana a las nueve y media he quedado con mi clienta de aquí de Granada. Después de estar con la clienta me vendré aquí y luego a las tres y media tengo el AVE para Madrid, que llegó a las siete y pico. Así que la tarde de mañana, pues perdida también. Porque, o sea, una cosa en el AVE... No, es que puedes ir trabajando. Mentira, o sea, no hay cobertura. O sea, hay cero cobertura, cero. Así que nada, voy a ver algún vídeo de YouTube. Voy a terminar de editar el vídeo que veréis vosotros mañana. Y poco más. No puedo más. Mañana tengo que madrugar. Y al lío. Así que por hoy me despido. Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Uf, qué frío. Voy a encontrarme con mi clienta de Granada. La verdad es que hace un frío que no veas. Empezamos el día aquí, en Granada. Voy a ver a mi clienta y luego me vendré a casa de mi hermano. Y a las tres tengo la. Pues comenzamos. Allá vamos. Siete grados. Se lo he mirado. He quedado con ella en esta gasolinera. Y como siempre, llego pronto. He quedado y media y son y cuarto. Pelándome de frío. Parecía que no, pero ostras, en Granada hace un frío de narices. Bueno, pues eso. Luego os voy contando cómo se va dando la mañana. Asesoría finalizada. Siempre os digo lo mismo, pero es que es verdad. O sea, vamos a hacer un trabajo muy guay. A ver si no me atropellan, que aquí hay mucha obra. Una chica súper maja, Tokaya. Y me voy corriendo. Voy a estar nunca junto a mi hermano y voy a hacer su ruta de tiendas porque la he dejado temblando. Y luego voy a pedir un Uber y ahora está haciendo autobuses. Así que nada, muy contenta. Es el vagón del silencio. Vamos a ver cuánta gente se pone a parlotear en el tren. Ya veremos. No subas fotos con tus niños. ¿A quién le importa? Yo no quiero comunicar eso. Y ahí la importancia de tener claro. Miendo, importante. Tener claro hacia dónde va. Tener claro hacia dónde va. Tener claro hacia dónde va. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No pasa nada. Vamos a trabajar el cuerpo un poquito. ¿Cuántos padres hay hoy? No pasa nada. 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 más y lo único que hay que meterle es el bajo. Tener un pantalón oscuro porque la culpa la tenéis vosotras y siempre estáis, ponte otro color, ponte otro color, negro no me puedo poner. El único color que es aceptado es este gris, ¿vale? Porque está dentro de lo que es colores oscuros de mi paleta de colores. Yo no me veo con colores oscuros porque no me identifican los colores oscuros, pero tengo que reconocer que este pantalón es muy mono, os lo enseño así más de frente. Entonces mirad, es que queda muy bien la parte de aquí, lo único que tengo que cogerle es el bajo que me queda excesivamente largo, entonces estoy con un top, me queda la cintura, así que perfecto. Este nos lo quedamos. Y este pues un poco más de lo mismo, me queda un pelín grande de cintura, pero bueno, no está mal y este creo que también me lo voy a quedar porque para mis viajes y mis cosas es ideal. Llevo talla S en todos. Lo único que, fijaros, pues de aquí tampoco me termina de convencer. Ahora que me lo veo así de frente, no sé si es porque realmente no cae bien o simplemente me hace demasiada bolsa. Le voy a dar la vuelta a la cámara para que lo veáis. Me hace demasiada bolsa aquí y se me abre esta pinza. Y una talla más no es viable porque ya me queda enorme por aquí. Pues nada, este pantalón lo devuelvo porque mirad, me hace muy feo y no me hace tan bonito como el otro. Por eso es súper importante saber el tipo de pantalones que te quedan bien y este era una prueba y definitivamente no junto con el otro. ¿Cuántas evoluciones hago antes de que me veáis la ropa? O sea, no os hacéis una idea. Cuando vosotros ya me lo veis, yo ya he ido, he vuelto, he revuelto y ahora porque os lo enseño más por YouTube, pero de verdad que doy mucha vuelta. Así que nada, voy a tomarme un café. Son las diez y media, once menos cuarto. Tengo que hacer una ruta de tiendas y me marcho que he quedado con Brenda la una. Acabo de llegar aquí Jorna y me había puesto un abrigo, pero me lo he quitado porque es que hace tan bueno. Hola, Brenda. Aquí tengo a mi amiga. Pues eso que lleva puesta en la sudadera, pero en realidad llevo un vestido y las zapatillas de Prada. A ver que sepáis mi look de hoy. ¿Qué cocidito nos vamos a comer hoy, Brenda? ¿Qué cocidito nos vamos a comer? ¡Holi! Nos vamos a comer un cocidito buenísimo. Ya ves. Vale, pues cocidito sin gluten, ¿eh? Podéis venir a los chopos a comer cocidos sin gluten. Super rica. ¡Guau! O sea, me llamo esa ensaladilla. Va con dos orelas, pero como llevan harina, o sea, que no las hemos puesto para que la puedas comer. Vale. No está ensaladilla, pero la niña es un carmacho de culo. Pues sale. ¡Qué bien! ¡Qué rico, qué rico, por favor! Me he cambiado. Me he puesto más cómoda. Con un conjunto más chandalero. Porque como ahora voy a la pelu y me tengo que quedar como en pantalón y top, pues... Yo no sé para qué me voy a dejar el abrigo, porque es que... ¿Habéis visto el solazo, no? ¿Qué hace? Bueno, en fin. Ay, que estoy hinchadísima con el cocido. He comido tan bien. Tan, tan bien. He dejado a los nenos en casa, que acaban de llegar. Y me voy a quitar estas canas que me matan y a ponerme bella. Que empieza el fin de semana mañana. Y aquí en Madrid estamos como de puente. Encima hace buenísimo. Bueno, ahora os enseño. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y acabo de llegar a casa y me dice el portero tienes un paquete, no pesa mucho y una caja, digo ¿qué será? mi nueva mantita que es de lana, súper bonita no sé si os acordáis, otra que la tengo aquí me la hicieron las chicas de Ametsatine Blanket que son unas chicas del norte que son maravillosas las hacen ellas a mano, mirad o sea, qué bonita es me encanta, nosotros así amorosamente la llamamos Merina y los fines de semana mi chico y yo cuando nos sentamos ahí, dame a Merina y entonces el otro día le digo, vamos a tener dos Merinas, que me gusta familia ya estoy aquí en casa, os acabo de grabar un reel de cómo me hago este peinado porque en alguna ocasión me lo habíais pedido me voy a Isla Azul, tengo que recoger ropa depilar, a ver si están mis lentillas que las echo de menos aunque estoy usando solo las de lejos pero es que necesito mis lentillas progresivas, porque es que no veo nada de cerca, o sea, nada a ver si las tienen, voy a cambiar unas cosas me ha llegado un pedido de mango que tengo que cambiar una de las cosas por dos tallas menos y quiero ir a Zara a ver si hay una cosa que estoy buscando así que ahora nos vamos de tiendas os venís, pues venga, nos vamos os enseño el look de hoy este es mi look de hoy me he puesto estos pantalones que son súper cómodos porque me están enormes pero bueno, no me importa estos zuecos que me han llegado de Temu que son súper chulos porque llevan borreguito y son súper cómodos me encanta y me he puesto esta camiseta y ahora me voy a poner una blazer y ya está y me piro vampiro nos vamos aquí estoy probándome dónde depilar para que me haga mis arreglillos es el pantalón del otro día que os he enseñado a ver cómo me la deja soy yo un poco de aquí esto de aquí la arrastrando sí y abrimos y me he cogido en Zara una chaqueta pero lo otro que andaba buscando en Mango tampoco y pensara otra cosa que buscar tampoco así que nada amigo hacer un pozo me voy a casa tengo hambre pero es pronto aún no voy a comer aún y a las 3 y media empiezo con videollamadas así que me voy para casa corriendo no voy a comer y a las 3 y media no voy a comer yo me voy a comer que sea con yo Son las 7 de la tarde Y no he grabado nada Nada de nada de nada ¿Por qué? Pues porque Me he puesto a trabajar, hoy he tenido 3 videollamadas con clientas Y me he puesto, me he puesto, me he puesto Y se me ha ido del santo al cielo Y ahora mismo acabo de llegar de casa de otra clienta Que vive muy cerquita de mí Hemos hecho ruta de tiendas Y hemos estado organizando los looks y todo esto Así que de ahí mi desaparición ¿Cómo son de monas estas pinzas Que me he cogido en Temu? De hecho os voy a hacer un reels Con todo lo que me he pedido en Temu Para que lo veáis Un poco más Voy a desmaquillarme Voy a entrar en modo descanso Como el móvil Mañana tengo clase También voy a ir a darme colorcito a Taniti Luego vengo a casa y tenemos comida Que vamos a ir mi chico y yo a comer Y ahora vamos a pasar la tarde por ahí juntitos Y poco más Y a descansar Que el fin de semana, aunque tengo cosas que grabar Pero algo hay que descansar Si no, la vida se nos va Se nos va, se nos va Bueno, lo he dicho Que yo sigo aquí con mis potines y mis cosas Y mañana más y mejor Buenos días Familia, ¿cómo estáis? Voy a la escuela Bueno Hoy las chicas tienen un ensayo general De lo que va a ser el examen la semana que viene Entonces Hoy la clase va a durar poquito Porque dos de las alumnas No se van a asaminar en esta convocatoria Sino que se van a asaminar en la siguiente Con lo cual cuando acabe Voy a pasar por Taniti Y llevo aquí Pues la ropita que me pongo después de Taniti Porque se mancha Voy un poco cargada No os penséis Y me voy ahora A buscar A la clienta Misteriosa De mis alumnas Para que puedan hacer el examen Así que me voy a quitar el abrigo Y voy a buscar A la clienta misteriosa Ahora os la presento Aquí estoy con Mar Que ya la conocéis Hola Ella es mi entrenadora Mi profesora de pilates Y hoy se va a convertir en la clienta misteriosa Y ella sabe cuál es su color Porque yo le hice el asesoramiento Y además ella ha hecho el curso intensivo en la escuela Pero Hoy viene infiltrada Hemos dado una serie de pautas Vamos a cruzar Para que Venga un poco del revés Y así Las alumnas Pues Lo tengan un poquito más difícil Porque no se lo puedo poner Fácil Pero bueno Lo van a hacer súper bien Así que nada Vamos a tomarnos un café Lo primero Y bueno Como ya la conocéis Que la habéis visto En el día de ayer Ya la visteis dándome caña O sea Pues eso Así que si buscáis un centro de pilates Donde os traten de maravilla Mováis el cuerpo que no veas Paséis un buen rato Os cuiden y os mimen Cuídate Getafe En el centro de mar Que además ahora van a tener un centro nuevo Que va a ser Preciosísimo Además me va a ayudar ella a decorarlo Voy a echarle una manilla Vale Vamos a por un café ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Pues no penséis que es otro día Es el mismo día Lo que pasa que He venido a casa Me he cambiado de ropa Y nos vamos a comer Y este es mi look De salir a comer Totalmente diferente Y tengo el abrigo En el coche ¡Nos vamos! El chico ha llegado súper tarde Y le he hecho bajarse antes Para que fuera a la mesa Y yo he venido a aparcar A ver ¡Sí llegamos! ¡Vamos! Ah pero está en subtítulo Ya está Me llena más y mejor Buenos días familia ¿Cómo estáis? Domingo Y de ahí empezamos El día en Las Rozas Village Hemos venido Porque hace unos días Me compré Unos zapatos en Binba y Lola Pero no me terminan de convencer Y los voy a devolver Vamos a tomar un café Vamos a Binba y Lola Y luego vamos a ir a ver Muebles Para la casa de mi chico Así que ese es el plan Os llevo conmigo Pues nada Los domingos Nos hemos venido a ver Sillones Y mesas Y resulta que no Que ya no abren los domingos Está todo cerradísimo Nuestro gozo en un pozo Nada Aprovecho para enseñaros bien el look Tengo una camiseta La bomber Camiseta básica Y estos pantalones de Zara Del año pasado Nos vamos a casa Acabo de terminar de grabar Un Reels De Como me hago El tema del autobronunciador Que es de las preguntas Más habladas En mi Instagram Creo que ya habré publicado el vídeo Creo No estoy muy segura Pero creo que sí Bueno Que aquí cierro el vlog Hemos ido por la mañana A ver los muebles Que os lo he enseñado Luego hemos ido a comer Y acabamos de llegar a casa Que son las cuatro y media Nada He grabado esto rápido Antes de que se me vaya el sol Que tenemos solazo hoy en Madrid Y poco más Que aquí se acaba esta semana Espero que os haya gustado el vídeo Sigo recibiendo un feedback maravilloso Del vídeo de la semana pasada O sea Todo lo que os conté De cómo empecé De lo que he dejado en el camino De lo que no Bueno ahí lo tenéis Por si no lo habéis visto Para que lo veáis Así que nada más Mandaros un beso enorme Que espero que hayáis disfrutado Con este vlog Que ahora mismo No sé ni lo que habrá salido Porque yo le voy mandando El contenido a Elena Ahí es la que así deshace Y que nos vemos En el siguiente vídeo Vienen unas semanas Un poco tranquilas La verdad es que Tengo viajes A final de mes Tengo presentaciones Tengo cosas Pero así Cosas interesantes De viajes así Míos, personales No Pero siempre hay algo interesante Que mostraros por aquí Así que os mando Un beso enorme Y que por supuesto Nos vemos La semana que viene Adiós Chau 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 Chau